Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal Alilbrahim Ceyhan dejó su huella esa noche con estas palabras en la ceremonia de premiación, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Alilbrahim Ceyhan, uno de los nombres que añadieron color a la noche, hizo una de las declaraciones más notables de los últimos tiempos. El famoso actor cautivó a todos al pronunciar sinceras e impactantes palabras sobre su vida amorosa en su discurso en una prestigiosa ceremonia de premiación a la que asistió. Alilbrahim Ceyhan hizo una emotiva confesión nada más subir al micrófono al escenario, en esos momentos en los que todas las miradas y oídos estaban vueltos hacia él. El exitoso actor primero agradeció el premio que le fue otorgado y compartió sus sentimientos sobre los éxitos en su carrera. Sin embargo, lo más llamativo fueron las partes de las palabras de Alilbrahim Ceyhan sobre el amor. Ceyhan, quien fascinó con su presencia en el escenario y su tono de voz, cambió repentinamente el ambiente de la sala cuando tomó el micrófono. Al expresar sus sentimientos por su novia Sla Turcolu, el famoso actor dijo, a ella le debo mi éxito. El amor de mi novia Sla Turcolu me cambió. Con estas palabras, el énfasis de Ceyhan en la felicidad en su vida privada y el valor que le agregaba su relación dejó una gran impresión en el público. Alilbrahim Ceyhan, cuya relación con Sla Turcolu ha estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo, esta vez estuvo en la agenda con su amor. El amor y respeto mutuo de la pareja es apreciado por el público. Las palabras de Ceyhan se convirtieron no sólo en una ceremonia de premiación, sino también en un símbolo del verdadero amor y felicidad. Parece que esta sincera confesión de Alilbrahim Ceyhan dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. El famoso actor, que llamó la atención con su discurso en la ceremonia de premiación, parece seguir haciéndose un nombre con su amor y su carrera. La relación entre Ceyhan y Turcolu, que los fanáticos y amantes de las revistas estaban esperando ansiosamente, parece seguir ocupando la agenda en los próximos días. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.